... Decir no nunca es fácil. Y muchas veces debemos resignarnos. Y acatar una orden diciendo sí. Aunque no sea lo que más nos guste. Disculpe la interrupción, profesor. Tengo algo muy importante que decirle a los alumnos. Haga tranquilo. Adelante, adelante, adelante. He notado con preocupación que los corrales de la granja están en muy mal estado. ¿Podríamos pedirle al señor Finn que ponga un jacuzzi con las vaquitas? No, no, no. No vamos a abusar de la generosidad de ese buen hombre, ¿sí? Por eso lo que yo les propongo es que nos pongamos a construir un establo nuevo para separar los animales. ¿Y cómo vamos a trabajar? Bueno, podemos hacerlo en equipos, ¿no? La sana competencia siempre es motivadora. Perfecto. Jake y yo somos una. Yo voy con ustedes. Brian, vos venís conmigo. Me parece muy noble su iniciativa, señor King. Este, aceptar las donaciones sin abusar es una gran enseñanza para los chicos, ¿eh? En realidad, Fink, pienso sacarle varios cheques, pero bueno, mire si me lo voy a estar gastando en unas pobres vacas amontonadas. Mi querido Blake. Adelante. Bienvenido a mi cuartel de operaciones. Por favor, toma asiento. Gracias. ¿A qué se debe la invitación? Mi querido amigo, estuve pensando mucho en tu carrera, ¿eh? Y francamente creo que está atravesando por una especie de meseta. No me parece. A la gente le gustan mis canciones, mis discos. La gente compra lo que le pone adelante. Yo te propongo una especie de relanzamiento de tu carrera, ¿sí? No sé, algo así como... Blake no se agota. Blake se reinventa a sí mismo. ¿Qué tal? Señor Fink, permiso, señor. Permiso de discurso. Afuera está la princesa Naimar Janskabescu de Bulgarislavia. Y viene a cerrar los acuerdos de explotación petrolera de su país. Y se vino con todo su séquito, con todo su país, son unos tipos... Bueno, no te das cuenta que yo estoy ocupado. Decirle que espere. Princesa Naimar no acostumbra esperar en ninguna parte del mundo. Pero por supuesto que no. Es un placer verla, princesa. ¿Qué tal? Vino a poder creerla. Es una sueña. ¡Blaquimino Gilesco! Encantada de conocerle. Mucho gusto. Y ahora que conozco, no soltarlo más. ¡Ay, adoro a Blaquimino Gilesco! Es un verdadero ídolo. Ni siquiera la nobleza más exótica puede resistirse a sus encantos. Te termino, ya no va más. Lo decidí y voy, te vas. No más dolor, no más llorar. Llego al final. La idea de Fink no es mala. O sea, no estaría nada mal producir algo nuevo con un buen golpe de efecto. Nos estamos durmiendo mucho en los laureles. Mirá, yo estuve pensando estos días. Tengo una idea en la cabeza que es hacer un videoclip súper novedoso que puede llegar a pegar muy bien. Pensé en qué hagas de los dos Blakes. ¿Qué? Claro. Uno es el viejo Blake. Ese que era más energético, tenía mucho más marcha. Y el otro, el nuevo Blake. El que es más dulzón, más romántico. El que eso es ahora. Sería algo así como las dos caras de Blake. Hacemos una buena canción y atrás de eso, un muy buen videoclip. ¿Qué te parece? Me gusta. Me parece que está empezando un tiempo nuevo para todos. ¿Qué es eso? ¿Quién viene ahí? ¿El presidente? Buendiovic. Princesca Neymar de Bulgarislavia busca a Blakemino Gilescu. Sí, ya se lo llamo. ¿Qué pasa? ¿Baddy atendí la voz? Yo no, señor. Hola. Tanto tiempo. ¿Mi? Princesca Neymar I. ¿Quién era Janskabensk? Sí. ¿Nombra? Habla que Minu Gilescu, Kavacheronski, del reino de Bulgarislavia. ¿Qué? Gracias. Muchas gracias. ¿Eso qué significa, más o menos? Princesca Neymar de Bulgarislavia acaba de conde cobrear a Blakemino Gilescu. Ahora pertenecer a nobleza de Bulgarislavia como princesca. Ahora que pertenecer a mi cortesca, ¿puede invitarme a pasar el día enterro junto a usted? ¿Yo? Ahora tengo muchísimo trabajo. No... Yo no puedo. No, no. ¿No? ¿Decir no a princesca Neymar? ¿Qué? Decir no en Bulgarislavia es una insulta. Decir no a princesa Neymar de Bulgarislavia es ser peligroso. Pero a princesca dar nueva oportunisca a Blakemino. Buscar otra manera de dirigirse a princesca. ¡Oh, saca! Cabezo suyo cae. A ver, decime, ¿por qué Pink lo llamó directamente a Blake y no me pidió a mí la reunión como hace siempre? No sé, Miranda, estaría apurado. ¿Qué sé yo? No, 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 no. Yo sé lo que están haciendo. Están armando sus negocios y nos están dejando afuera. ¿Te podés relajar, por favor? Blake me necesita más que nunca. Y ahora me está haciendo caso en todo lo que le digo. Por lo menos hace el casting. No tenés nada que perder, ¿o no? Ay, pero ya te dije, o sea, yo canto con mis amigos, canto en la ducha, no soy profesional. Yo tampoco, pero bueno, un día me animé. ¡Qué piola que sos! Si no te quedaba otra, te estabas haciendo pasar por otra persona. Bueno, por lo menos intentá hacer el casting, ¿sí? Por favor. Además estaría bueno si aceptás, porque así pasaríamos más tiempo juntos. Y el college va a trabajar con todas sus fuerzas para sostener esta obra, esta verdadera cruzada ecológica que usted patrocina. Con la remodelación de los establos estaremos devolviéndole apenas un poco de lo que su corazón de sensible, abnegado y humilde benefactor nos regala cada día. Un poco exagerado, ¿no? Es pura verdad, imbécil. ¡Alumnos, que comiencen las obras! Este nerd manito de manteca y su equipo no puede ni agarrar un martillo de juguete. ¡Gracioso! ¿Sabés que este nerd manito de manteca te va a dar una lección de trabajo? Luego va a hacer el casting. ¿Cómo? Sí. Estamos tratando de hacer algo profesional, Blake. No podés traer a tu amiguita que no canta ni abajo de la ducha. ¿Y vos cómo sabés? ¿Alguna vez la escuchaste cantar? Hacé una prueba. Si no les gusta, no insisto más. Estoy segura que Lucecita nos va a sorprender a todos. Esa chica tiene el fuego sagrado en la mirada. Háganlo que quieras. ¿Sabés qué? Si después el clip parece un video de amateurs, no me digan que no se los advertí. Bueno, ¡no me digan que no se los advertí! ¡Ay, qué histérico! Blake, quédate tranquilo. Yo voy a hacer todo lo posible para que Luce sea la elegida. Ya te averiguamos todo sobre Bulgarich Arrundi. Contale, Buddy. Estudiamos la costumbre del país y es verdad. Nadie dice que no, mucho menos a los gobernantes. ¿Y eso? ¿Qué hacen acá? Princesca Naim al querer ver cantar a Blacky Minu y leer. No, no puede. Sí, sí puede. Ahora estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo y... Despreocupar, Blacky Minu. Nosotros solo querremos ensayar y castiñar y castiñar, no molestar, tranquilo, ¿sí? ¡Olé a Lí! ¡Olé a Lá! ¡Olé a Lí! ¡Olé a Lá! ¡Olé a Lí! ¡Olé a Lá! El señor no los aguanta más. Está a punto de explotar. Que rompa todo, pero que no diga no. Si no, sac, cabezuchagua a todos. ¡Olé a Lí! ¡Olé a Lá! Ahora yo. Yo, vos, ahí. Ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Amigos, estoy muy feliz que estén acá. Sí, 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 sí. Pero nosotros tenemos que trabajar. Nos vemos después. Ahora mucho trabajo. Nos vemos después. Ah, a mí ya comprender. Sí. Antes de partir, princesca Naimar tiene una propuesta que estuve pensando, y quiere que Blacky Minu Gilescu sea princesco suya. ¿Perdón? No contestar ahora. Después, más tarde, vengo por la respuesta. ¿Sí? Sí. Adiós, Kie. A Kieokie. A Vinicius. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No entiendo. Princesca Naimar quiere que Blacky Minu Gilescu vaya a Bulgarislavia porque ella quiere casarse. No, 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 ¿Qué teño hacer de conta que no escuchar este? No, no, no. Y más, Valiorovich, que vaya pensando en un sí. Porque cuando princesca Naimar quiere algo, conseguirlo como sea. a sus piesos, futurovno princesco de Bulgarislavia. Para, 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 para. Eso no es un clavo, es un tornillo. Míralo al nerd. Pone cara de como si supiera. Un máster al nerd, ¿eh? No podés ser tan inútil. No, ¿cómo voy a estar bien? Salí, no. La próxima vez fíjate dónde está el clavito porque si no vas a dejar al genio sin manos. Acá no pasó nada. Seguimos, ya vengo. Si miras dentro mío, llegarás a mi interior, es un agujero negro sin luz, porque no estás vos. todo parece oscuro, todo parece oscuro, el sol dejó de brillar, y de pronto tu mirada me volvió a iluminar. lindo de amar, no veo si no estás, no existo si te vas, no siento nada, nada, hasta el fin. Quiero estar, y hasta el fin para amar, hasta el fin, alcanzarte y aunque no separe, nene voy a amarte hasta el fin. Quiero estar, y hasta el fin, para amar, hasta el fin, alcanzarte y aunque no separe, nene voy a amarte hasta el fin. ¡Bravo! ¡Buenísimo! ¡Bien! No podemos dejar que el nerd se salga siempre con la suya, encima está quedando como un winner, gracias a las chicas. Esta noche, cortamos la luz, y vamos a meter a Valley en el corral del toro, con este trapito llamativo, después lo prendemos, y cuando el toro lo vea, ¿sabes qué no? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Entonces, aceptar casarte conmigo y transformarse en princesco de Bulgaria? Sí, pero necesito tiempo, mucho tiempo para cumplir tus deseos. Ah, sí. Tiempo y que es lo que sobra a Princesa Neymar. Puedes perrar toda la pierna para estar contigo, amoricio mío. Amoricio. ¿Amor? ¿Qué haces en nuestro sector? Vine a ver si necesitaban ayuda. Nosotros podemos solos, gracias, ¿eh? Bueno, permiso. ¿Qué pasó? ¿Quién cortó la luz? No veo nada. Me parece que se toman a la zona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está, va a revisar el tablero. ¿El colaborador? ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Acá estoy. Esperá que busque una linterna, Brian. Acá estoy. ¿Pero qué haces, metido ahí adentro? Me empujaron, no sé. Uy, che, qué miedo. Cuidado con el toro, que es bravísimo, ¿eh? Sí, igual no creo que el toro me haga nada. ¿Y por qué estás tan segura? Porque yo estoy con las vacas. Vos estás con el toro. ¿Qué? Si te cayó este pañuelo, va a tuve. Ay, Brian. Brian. Eh, ayúdame, por favor. ¡Papá! ¡Papá! La verdad es que tenías razón, Blake. Luz es muy buena. Canta bien, se mueve bien, tiene carisma. Sabes la alegría que me das. Yo siempre lo dije, esa chiquita tiene ángel. Le falta experiencia, ¿no? Pero se nota que es una gran artista. Desde ahora que venís hablando bien de Luz. Y nunca la soportaste. Ey, felicitaciones. No paro de escuchar el ojo sobre vos. Vamos a hacer un gran videoclip juntos, Luz. No, yo no pienso hacer nada con vos. A ver si me entendés. No cuentes conmigo ni para verlo cuando te he terminado, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque te escuché cuando le prometí el casamiento a la princesita. No, 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 no. Es mentira. Entendiste mal. Es mentira. Entendí mal, ¿sabes qué? Estoy harta de que me trates como idiota. Harta. No, Luz. Hola. Hola. ¿No quiere hacer el video? Me escuchó hablando con esa princesa, Naimari. Entendió todo mal. ¿Y ahora qué hacemos? Festejar. Por fin nos sacamos de encima esa pesada. Ahora no tendríamos que cancelar todo. No tengo ánimo de grabar. A ver, tranquilízate un poco, Blake. La suplente es muy buena, va a salir todo bien. Sí. Blake, a ver, antes de que tomes alguna decisión, acordate que Fink invirtió mucha plata en este clip. No podemos fallarle. Hola. Perdón, estoy a tiempo de ocupar mi lugar o ya me reemplazaron. No, no, el lugar siempre fue tuyo, Luz. Bienvenida. Voy a avisar los cambios. Gracias. Adrián. Gracias por venir. No, yo... Yo solo vine porque quería aprender a ser una buena profesional. Como se está todo mal. Conmigo va a estar todo bien. Te lo prometo. Quédate aquí, un poco más. No ves que así te puedo hablar. Te quiero cada día. Futuro princesco, ¿canta bien, niñez? La Quimino es un geniesco. Y la muchacha también te inacta lento. Mira que bien actúan las dos juntas. Bien. No están actuando. Están enamorados de verdad. Ni darme cuenta de eso. ¿Quiere que mande a Restin por Guardia Real por harta traición a princesca? No. Cuando el amor es verdadero, mi princesca de Bulgarislavia puede trocar el destino. Vamos, chicheño. Ya no tenemos más nada que hacer aquí. Por eso tengo miedo. Espero que decidas. Si te quedas, vida mía. No importa cómo sea. Por eso tengo miedo. Amor, quédate aquí. Qué maravilla, ¿eh? Los felicito, muchachos. Muy buen trabajo. La verdad que da gusto colaborar con instituciones como esta. Cualquier cosa que necesiten, ya lo saben. Es solo pedir. Y hablando de eso, quería comentarles sobre unas reformas que se me ocurrió hacerle al gabinete de física. Muy interesante proyecto, ¿eh? Sígame por acá, por favor. ¿Quieres que te traiga un banquito así descansazo un poco? ¿Y qué querés que haga con el banquito? Que me arrodille a rezar. Aprendió rápido el nerd, ¿viste? Y sí, también con la maestra que tuviste. Es verdad. Tendría que hacer algo para agradecerte. Sí, podría ser como un gran ramo de flores o una invitación al cine o una invitación a hacer nada. Sí, en realidad yo estaba pensando en algo más valioso. Ay, chicos, es tan divino. Te parecen re enamorados. No hacemos nada más que lo que sentimos. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, pero tengo que terminar lavar la camioneta de mi jefe. Te ayudo. ¡Estás loco! ¿Cómo vas a lavar autos? ¿Y por qué no? Vos me ayudaste con mi trabajo, ahora yo te ayudo con el tuyo. No, de ninguna manera. ¡No! Muchas veces, aunque no fue lo que planeamos, la vida nos sorprende dándonos una alegría que ni esperábamos. Gracias. Gracias. ¿Por qué? Por el amor que me das. Y cuando uno recibe una sorpresa así, no hay nada que es el igual.